Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias la suya fue una de las separaciones más mediáticas y polémicas del mundo televisivo. Mickey Nadal y Carola Escámez decidieron poner punto y final a su relación en junio de 2019, tras cinco años juntos y una hija en común, Carmela, que vino al mundo el 11 de mayo de 2015. El humorista y la que fuera su mujer se vieron envueltos en varias polémicas que parecían no tener solución, sin embargo, con el paso del tiempo han conseguido resolver sus problemas. Intentamos que sea lo más cordial posible por el bien de nuestra hija. Lo que tiene que primar es la felicidad de nuestra hija, que sea feliz tanto con ella como conmigo, dijo Mickey en su última entrevista con Ola. Tanto el colaborador de Zapeando como la deportista de élite han conseguido rehacer sus vidas y encontrar el amor por separado. Los dos están viviendo un gran momento que tiene mucho que ver con sus respectivas parejas, que son culpables de que hayan recuperado la ilusión. De hecho, el 2022 no podría haber empezado mejor para ellos y tienen muchos motivos para celebrar. Carola está perdidamente enamorada de Roberto Martín, el entrenador personal y fundador del centro SQMAT con el que se deshace en gestos de cariño en sus redes sociales. La pareja confirmó su relación de manera oficial en el verano de 2020 publicando su primera foto juntos. Felicidades por ser el mejor en lo que te propones, gran bailarín y, casi, gran jugador de pádel. Pero sobre todo feliz vuelta al sol por ser, estar y verte crecer en todo. Sigue brillando como tú sabes. Te quiero, escribió la deportista para felicitar a su chico en su cumpleaños. Carola y Roberto suelen publicar imágenes y mensajes muy románticos, demostrando lo felices que están. El entrenador personal asegura que su novia es felicidad para todo aquel que te rodea y, además, es habitual verles entrenando juntos, ya que comparten su pasión por el deporte. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.